¿Ves qué pasa? Como este 1 medio puede haber tantos como con cuántos nosotros queramos, porque puede ir hasta el infinito. ¿De acuerdo? ¿Cuántos 1 medio van a haber aquí? La suma de 1 medio más 1 medio más 1 medio, ¿cuánto me va a dar ahí? ¿Qué me va a quedar ahí? Infinito. Fíjense aquí nomás, si tienes 50 1 medio, ya tengo 50. Si tengo 1.000, ¿qué va a quedar eso ahí? 500. Si tiene 1.000.000, ya va a tener, no importa cuán grande sea. ¿De acuerdo? Es decir, esto puede porque basta el infinito. Como basta el infinito, vamos a ir sumando infinito a veces 1 medio. Y eso obviamente, ¿a cuánto va a tender? A infinito. Es decir, esto va a tender infinito. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Que cuando n tiende al infinito, pues como esto es mayor, esto va a ser mayor que este valor, si tiende a infinito. ¿Qué significa eso aquí? Que la suma no existe. Que la suma va a ser infinita. Y dicho en otras palabras, esta serie va a ser una serie divergente. Es una serie divergente. No sé si me estoy explicando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y de esa manera hemos demostrado, por eso les digo, este criterio. Si es que es convergente, el enésimo término tiende a cero. Pero si el enésimo término tiende a cero, hay que ver si es que es convergente o es divergente. Porque podrá haber series que son convergentes y van a haber también series que son divergentes. No sé si estamos de acuerdo. Esta serie, antes que nada, tiene un nombre. Y siempre, en todo estudio de series, van a darles, en cualquier estudio de series, se denomina serie armónica. Es una de las más conocidas, porque justamente sirve de contraejemplo para eso. Para no poder estar utilizando cualquier cosa. No sé si es que hay alguna pregunta. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pongan por favor, de título, propiedades de series. Propiedades. Aquí tenemos que suponer que tenemos dos series que son convergentes. La serie de n igual a 1 al infinito de a sub n. Y la serie de n igual a 1 al infinito de b sub n. Que son convergentes. Tengo que partir de eso. Entonces, la primera propiedad que se da es esta. La primera. De n igual a 1 al infinito de 1, pongámosla aquí k. De a sub n va a ser igual a k por la sumatoria de n igual a 1 de a sub n. Si también es convergente, por si acaso. Si la constante lo podemos sacar. Aquí entiéndase que k es un número real cualquiera. Es constante. Y la otra. La sumatoria de n igual a 1 al infinito. De a sub n más b sub n. Va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 al infinito. Más la sumatoria de n igual a 1 al infinito de b sub n. Entonces, primero tal vez se puede poner. Si tenemos dos series convergentes. La suma va a ser convergente. Y la multiplicación. O la serie de una constante por a sub n también va a ser convergente. Y aparte eso cumple con estas condiciones, ¿cierto? Es decir, la serie de la suma es igual a la suma de su serie. Y nuevamente es convergente. Para demostrar esto. Es sencillo. Demostración de primero. De k de a sub n. Como es convergente. Esto es lo mismo que tener el límite. Cuando n tiende al infinito. De la sumatoria de k. Pongamos aquí de i. Igual a 1 hasta n. De k por a sub i. Aquí estamos hablando de esta suma finita. En esta parte. Entonces, sabemos por teoría de límites. Que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Y el límite de una constante por una sucesión o función. Es igual a la constante por el límite de la sucesión o función. Es decir, esto también yo puedo escribir que sea k por el límite cuando n tiende al infinito. De igual a 1 hasta n de a sub i. Esto indica, como es convergente, esto en realidad va a ser la suma infinita. Entonces me está quedando que esto es k por la sumatoria de igual a 1 hasta el infinito de a sub i. De la misma manera se podría tomar el caso 2. Sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de a sub i más d sub i. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de a igual a 1 hasta n de a sub i más d sub i. Y nuevamente yo sé, si es que esto es finito, ¿no es cierto? La sumatoria de esta suma será el límite cuando n tiende al infinito de qué sería. De igual a 1 hasta n de a sub i más el límite cuando n tiende al infinito de igual a 1 hasta n de b sub i. Y esto obviamente va a ser la sumatoria de igual a 1 al infinito de a sub i más la sumatoria de igual a 1 hasta el infinito de b sub i. Entonces la serie de la suma es igual a la suma de sus series. Con esto que hemos visto me gustaría ver algunos ejercicios para que quede claro. Vean por favor, dice, hallar el valor de esta suma. A ver, vean por favor, apliquen todas las propiedades que hemos visto. ¿No es cierto? De la proyección geométrica, todo eso. Y encontrar el valor de la suma. Veanlo por favor. Vamos a poner un signo de interrogación por si acaso. 39, 14, 69. 69. Ahí dicen que es, vamos a ver si es verdad. Y sale eso. Ahí veamos. Por si acaso. Hola, soy un signo de información. Ay. 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 Lo primero que hacen ustedes, yo sé que la serie de la suma es igual a la suma de su serie. Es decir, esto va a ser igual a qué? 5 sumatorias de K igual a 1 al infinito de 1 sobre 2 elevado a la K. El otro será menos 3 sumatoria de K igual a 1 al infinito de 1 séptimo elevado a la K más 1. ¿No es cierto? Para que se den cuenta, tal vez, si nos fijamos bien, estas dos series son geométricas. En el primer caso la razón es un medio. En el segundo caso la razón es un séptimo. ¿No es cierto? Por eso le digo, pongamos 5. Tal vez para que lo comprendan un poquito más. Pongamos cuando esto es un medio, sería un medio. Más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cubo. Más. Para que quede claro. Menos 3, que multiplica. Cuando K vale 1, ¿qué me queda? 1 sobre 7 al cuadrado, más 1 sobre 7 al cubo, más de 3. ¿Estamos de acuerdo? Sería eso. Entonces, como son las dos progresiones geométricas, vemos, sería 5 que multiplica. ¿Cuál era la suma infinita de una progresión geométrica? Será el primer término dividido para 1 menos N. El primer término será un medio. 1 menos 1 medio. ¿Estamos? Menos 3. El primer término aquí sería 1 sobre 49. Y aquí sería 1 menos 1, 0. Vean, por favor, si tienen alguna duda. ¿Qué queda aquí? Esto queda 1, queda 5 mismo. Menos 3, que multiplica. ¿Qué queda aquí? 6 céptimos, ¿no? Ah, espacito, espérese un momentico. No soy tan rápido. Entonces, está quedando 5 menos. 1 sobre 14. Creo que es así. Esto es 69 sobre 14. Está bien. Está bien esto. No sé si tienen alguna pregunta. Veamos otro más. Vean, por favor, esta suma. A ver, vean ahí, por favor. ¿Sí salió? ¿Sí salió? ¿Sí salió? Lo siguiente. Vean, por favor. Yo puedo poner esta suma. Poner 4K por 4, ¿estamos? De aquí poner 7 elevado a la K por 7 a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Da lo mismo. Entonces, esto ya sería lo mismo que poner 7 por 4, 28. Sumatoria de K igual a 1 hasta K. De 4 séptimos de 4 séptimos de elevado a la K. Y lo transformamos de esa manera. ¿Cierto? Y se convierte ya en una progresión geométrica. La razón en este caso, ¿cuánto vale? La razón es 4 séptimos. Y nuevamente, si tienen alguna duda, ustedes ponen 28. Y dan algunos términos para que quede claro. Sería 4 séptimos. Más 4 séptimos al cuadrado. Más 4 séptimos al Q. Más de este término. Ahí queda. Es decir, que esto sería igual a 28 por... Como la razón es menor que 1, esto va a ser 4 séptimos, 1 menos 4 séptimos. ¿Estamos? Esto equivale. Que sería 28 por 4 séptimos. ¿Cuánto me queda aquí? 3 séptimos, ¿no? Este va con este. 28 por 4, ¿cuánto es? 112. 112 teres. ¿Alguna pregunta? Quiero que vean este otro ejemplo. ¿Quién es el tercero? A ver, ¿a qué sería igual esa suma? Calcular esta suma con esta condición de que R está entre 0 y 2. ¿Qué tal si ponemos que esto sea igual a R? ¿Qué? La sumatoria de K igual a 0 al infinito. 1 menos R a la K. ¿Estamos? Y esto ya es una progresión geométrica. Es decir, esto, acuérdense, por esa razón digo, den algunos términos y ahí se van a dar cuenta. Entonces sería R que multiplica. Cuando K vale 0, ¿qué queda? 1. Cuando K vale 1, 1 menos R. Si la razón va a ser 1 menos R, más 1 menos R al cuadrado, más de este. La razón es 1 menos R. es decir, fíjense una cosa, como R está entre 0 y 2, ahí viene la condición, como R está entre 0 y 2, ¿cómo va a quedar esto aquí? Eso no es menor que 1. Eso no es menor que 1. Veamos. Aquí yo digo, R está entre 0 y 2. Queremos ver si la razón, la razón que es 1 menos R, está o no está, es menor que 1, está entre 0 y 1. Como tiene menos, le voy a poner menos, le voy a cambiar 0, más, menos R, mayor que menos 2. Sí se puede, ¿no? Ahora, le sumo 1 a todo. 1 mayor que 1, menos R, mayor que, menos 1. Estamos. Significa en este caso, si ustedes se dan cuenta bien, que 1, menos R es mayor que menos 1 y menor que 1. Que justamente lo que habíamos dicho que es la razón, si es que está entre menos 1 y 1, la serie va a ser convergente. Y la serie, en este caso, será igual a cuánto? A R, por 1, 1 menos, 1 menos R. ¿De acuerdo? Pero eso tiene que estar bien claro, porque si no diera esto, supongamos que está entre menos 2 y 2, ya tenemos problemas ya. Si no puede dejar libre. Porque podría darse que la serie sea divergente. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué pasa si R vale 3? Ya la serie es divergente. No nos sirve de nada. Entonces, esto va a quedar que sea R. ¿Qué queda aquí? 1 sobre R. La respuesta es 1. ¿Estamos? No sé si es que hay alguna pregunta con esto. Dígame. ¿Dónde? Esto. El asunto es el siguiente. Ya lo explico. Ya lo explico. Aquí el asunto está en el siguiente. Que se da esta serie, ¿no es cierto? Así era. Esto es igual a no. Este menos 1. Así pongamos. A sobre 1 menos R. Y para que no tengamos problemas, para que no tengamos confusiones, pongámosle que esto sea Q. ¿De acuerdo? Pongámosle que sea Q. ¿Bajo qué condición? Para que esto sea, para que esta serie sea igual a este valor, ¿bajo qué condición era I? Es importantísima la condición. Cuando Q menor que 1. Estamos de acuerdo. Es decir, esa es la condición. Esto significa que Q está entre menos 1 y 1. ¿Estamos? Eso es lo que sí. Entonces, me están dando que encuentre la suma con esta condición. Entonces, primeramente, tengo que ver si es que 1 menos R, porque esa es la razón. Aquí la razón es esto, fíjense. Aquí la razón esto es Q. Si ustedes quieren, pueden ponerle Q. ¿Me explico? Eso. Si es que eso está entre menos 1 y 1. ¿Cierto? Para poder utilizar eso. Pero lo único que nos dicen es que R está entre 0 y 2. ¿Cómo llego a Q? ¿Cómo llego a 1 menos R? Entonces, yo digo, como llega a 1 menos R, como tengo solamente este R, le multiplico por menos a todo. Todo estoy partiendo de aquí. Si quiero acomodar de tal forma que esto sea para nosotros nuestro Q. Eso estoy. para que cumpla la condición. Es que si no, no tiene sentido. Entonces, tengo, esto sería menos R. Como me falta 1, entonces le pongo. Suponga que aquí hubiera sido 2 o 3. Le sumamos más 2, más 3. Para de tal manera que caiga. Y ahí sí vemos. Se cumple o no se cumple. Como está ya entre menos 1 y 1, todo esto es válido. si no, no tiene sentido. Finalmente, quiero que vean este otro ejercicio. demostrar que la sumatoria de N, ¿dónde pongamos? de K. Igual a 1 más infinito. De logaritmo natural de K sobre K más 1 es divergente. Demostrar que esa serie es divergente. Véanlo, por favor. Vamos a ver si es que hemos comprendido.